hola gente como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal alitox en el cual este vídeo se va a tratar del canal con más vista de todo youtube o sea de todo el mundo dice es un canal de youtube en el cual es el más popular porque tiene actualmente 97.000 inscriptores a su lado está pep de pie en el cual tiene 95.000 y ya va para los 96 el origen de la empresa de series el origen indio en el cual la india sube vídeos sobre sus novelas, series musicales y el que presentamos en imagen es el director de todo de series de series actualmente contiene 13.000 vídeos en youtube a este canal, ya va como a 97, bastante, bastante a guau, muchas cantidad de suscriptores y de vídeos, cuánto debe ganar esta 70.000, 67, 746.000, 27 visualizaciones si no es que los ricos 2 los vamos a estar viendo que la más pública y el número 3 hombres, 60, 60, 75, 75 y el número 3.000 cada año el número 3 somos comercio, ese número 3 son otros Gracias por ver el video.